Antes que nada, si lo que necesitas es una interpretación de tus sueños personalizada o un trabajo de hechicería, comunícate a mi correo electrónico o mi número de teléfono. Todos los datos están en la descripción. Buenos días hermanos y hermanas. Soy la hermana Paulina Lombardi y este es su canal, Sueño Manía. No se olviden de suscribirse todos los días subo vídeos. Estoy segura que les va a ser útil. Sin más comencemos. Al soñar con ascensor estás manifestando abiertamente tener una constante lucha entre posiciones radicalmente contrarias, a pesar de que en medio de ellas se encuentra un punto de equilibrio que paulatinamente va ejerciendo su influencia. Se asocia además el ascenso a actividades del espíritu con dirección sublime, mientras que el descenso sería todo lo contrario. Antes de seguirles recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, ahora tú y un ascensor. Y soñar que encontraste a algunos amigos en el ascensor. Recuerda que tienes una respuesta social desagradable cuando consumes bebidas alcohólicas. Los amigos que se excitan y se alegran cada vez que te ven solo piensan en la borrachera que juntos tendrán. Debes tener mucha habilidad para saber qué hacer ante el acecho y la insistencia de este grupo que a veces resulta indeseable. Y soñar que te desmayaste en el ascensor. Estás muy cerca de recibir una noticia con un alto impacto. Debes estar preparado porque se te anuncia un acontecimiento irreversible y desagradable que traerá un pesar grande. Es posible que sea una perdida física de un familiar con afectos cercanos. Sirvan estas escrituras para que no haya sorpresas y mitigar un poco las cosas. Y soñar que no sabías a dónde ibas en el ascensor. Estás perdido, encerrado en las cuatro paredes amorosas que te has construido pero que no son nada edificantes. Desprendete, despegate de esas situaciones repetitivas que te amargan los días de la vida y sé capaz de emprender otro comienzo. Donde te consideren con la justicia real y ajustada a tus actos de bondad. Y soñar que apretabas botones de muchos pisos en el ascensor. Como tienes antecedentes familiares con la enfermedad esquizofrenia y sabiendo que ese es un rasgo fuertemente hereditario. No es de extrañar que de vez en cuando experimentes actitudes relacionadas con esta patología. Cuando aparece o se manifiesta de manera temprana se recomienda su tratamiento. Y soñar que sentiste un vacio subiendo por el ascensor. Las hormonas se te alborotan cada vez que observas a esa persona que te trae de cabeza. Sientes una emoción muy grande e inevitable porque todo parte del corazón será que te has enamorado. Por lo poco que pueda parecer te alegras locamente cuando estás muy cerca. Vas bien, así que continúa alimentando la esperanza. Y soñar que subiste en ascensor hasta lo más alto. Por ser usted una persona responsable, disciplinada que cumple a cabalidad con las tareas inherentes a su cargo. Además de obtener una evaluación impecable. Sumado a ello las condiciones naturales en su persona que han mostrado un liderazgo oportuno. Ha sido usted seleccionado para ocupar un cargo de autoridad. Y soñar que te caíste subiendo en el ascensor. Lamentablemente por tu irresponsabilidad en cuanto a actitud indisciplinada de manera recurrente. Es decir que muestras rebeldía para el cumplimiento de las actividades diarias. Prefiere fugarte y dejar a los demás entendiéndose con el trabajo. Ello trae como consecuencia que tu próximo ascenso queda suspendido hasta una evaluación próxima. Y soñar que dabas un discurso en un ascensor. Es momento de que te sientes a reflexionar o a meditar en profundidad sobre tu realidad existencial. Deja de estar inventando cosas. De apropiarte de aspectos relevantes que no te pertenecen y que adoptas como características propias de tu personalidad. Si quieres evitarte una angustia y vivir en paz, aceptate como auténticamente genuino eres. Y soñar que subiste al ascensor de un avión. De la alegría que sentirás, vas a tener la ilusión de salir disparado en propulsión con doble fuerza. Cuando te enteres de la gran noticia de que vas a realizar un viaje de turismo de placer. Además te van a agasajar con una sorpresa. Alguien muy cercano a ti te obsequiará una cosa que siempre has deseado. Parte de tu sueño de vida se hará realidad. Y soñar que subiste a la montaña en un ascensor. ¿Te ha costado mucho y te parece incomodo encontrar la paz y la calma anhelada? Sigue con la práctica de los ejercicios de meditación trascendental recomendado. Súmale además unos cuantos movimientos de yoga que favorezcan la relajación y la plasticidad de tu cuerpo. Recurre a unos mantras adecuados y veras logros. Ahora, celebraciones en un ascensor. Y soñar que celebraste tu cumpleaños en el ascensor. Te encuentras incomodo, hastiado por la situación de encierro que te asfixia cuando estás en el espacio que habitas. La alegría que sientes es relativa por causa de ese estancamiento en que te encuentras. Haz todos los esfuerzos necesarios por plantearte otros escenarios para la obtención de una nueva vivienda. Celebrarás ese acontecimiento. Y soñar que estabas cenando con tu amada en el ascensor. No es el momento de estar creando espacios para la convivencia agradable, para vivir una dulce compañía con la pareja cuando lo que se avecina es una riña dada a la inconformidad de unos de sus miembros. Antes de asumir esas iniciativas el primer paso debería ser comunicarse para convenir acuerdos de comportamientos. Ahora, soñar con situaciones en un ascensor. Y soñar que se te atoró la camisa en el ascensor. Te va a ser muy difícil salir de esa relación. El hábito o la costumbre de estar por muchos años con un solo ser crea un apego tan fuerte, que para separarse tendrán que hacer resistencia a los sentimientos creados o contar con la ayuda de un psicólogo especialista en conductas de pareja. Si ambos lo logras serán afortunados. Y soñar que se te queda un zapato en el ascensor. Andas buscando a esa persona ideal para asumir el compromiso estable que siempre has soñado y para que dure contigo todos los días de la vida en la armonia perfecta. Quizás te falte escalar un poco más en tanto a crecimiento espiritual se trate. Ya tienes la posición económica, el hogar y la disposición. Y soñar que se detuvo el ascensor. Te encuentras en el limbo, en la inercia. Te sientes como un fantasma perdido en la nada sin saber qué hacer, como un espíritu errante que no encuentra la dirección correcta o el rumbo a seguir. Ese gran vacío existencial te permite valorar todas las posibilidades que se te ofrecen para estar en el mundo, aunque todo esto anuncie un fin u otro comienzo. Y soñar con un parto en el ascensor. Tienes que esforzarte mucho más si quieres avanzar en ese proyecto de trabajo nuevo. Es posible que tengas un agotamiento mental que no te deja fluir las ideas con claridad, lo que te hace sentir perturbado un poco. Necesitas relajarte, dormir para que puedas abrir un proceso novedoso para retomar la vida de tu cerebro. Y soñar que había una serpiente enrollada en el ascensor. Tienes graves problemas económicos y por consiguiente no puedes ponerte al de ella pagando las deudas, al extremo de que el suicidio ha sido una posibilidad para liberarte de los problemas. Piensas que por ningún lado tienes escapatoria y estás en lo cierto. Se recomienda asistir a un centro espiritual a fin de obtener un poco de tranquilidad. Y soñar con mucho calor en el ascensor. Estás angustiado, desesperado por esos constantes cambios de humor repentino que empeoran tu carácter y tus relaciones interpersonales. No es mentira el juego que te dicen que tienes alborotadas las hormonas. Puedes estar presentando síntomas de ese desorden por lo que se recomienda la visita de un especialista endocrino. Ahora, soñar con ascensor y el plano astral. Y soñar que llegaste al cielo en ascensor. Quedaste como loco con los detalles con que se te presentó tu pareja dando una sorpresa de inversión de roles. Fue ella quien te invitó a salir para cenar, al cine y por si fuera poco a un hotel. Lo mejor del asunto es que al momento de cancelar las cuentas siempre fue ella quien tuvo las iniciativas para cancelar. Deja de soñar y pon pie en tierra. Y soñar que llegaste al sol en ascensor. Felicitaciones. Este es uno de los mejores sueños, ya que cualquier tipo de malestar o incomodidad que puedas sentir moral, físicos, psíquicos y espiritual se pueden minimizar hasta desaparecer. El esplendor energético con que te muestras desde tu interioridad es reflejo de una positividad por lo que eres capaz de vencer toda adversidad. Tienes un alto potencial y talento creativo que aún no has terminado de desarrollar. Estás consciente de que lo tienes y así te lo hacen saber los que te rodean. No deberías ser tan egoísta disfrutando de lo que produces con el arte tú solo. Tienes el norte claro, así que mejora y afina la técnica y te darás cuenta de cómo el éxito viene. Y soñar que llegaste a la luna en ascensor. El goce de la sensualidad te está esperando desde lo alto y ofreciendo grandes cosas que te hacen falta y que te harán dichoso. Sensibilizate con la belleza y pon en alerta los sentidos, a fin de que puedas captar la provocación que cual serpiente se te arrima y te evades por algún temor. No temas a los compromisos y hurgan la pasión. Ahora, cualidades de un ascensor. Y soñar que había un espejo en el ascensor. Tienes graves problemas con la imagen que has hecho de ti mismo. Al parecer debes hacer una reconsideración de algunos aspectos de tu carácter, porque lo que proyectas socialmente es desagrado y ya nadie tolera el alto grado de presunción con que te muestras. El que presume sufre mucho cuando se encuentra consigo mismo. Y soñar que el ascensor tenía ventanas. Sientes un calor asombroso desde hace tiempo porque no te has ocupado de reparar el sistema de aire acondicionado. Tanto que te lo han reclamado, pero por causa de tu descuido y la desidia de siempre, todos tienen que sufrir ese clima insoportable dentro de la casa tolerando además la angustia compartida de sus habitantes. Y soñar que ves muchos ascensores. Es obvio que estás a punto de desarrollar una fobia a los aparatos electrónicos, especialmente a los celulares porque de tanto atenderlos ya tienes los nervios de punta y pronto estallarás en grito. Debes tomarte un receso en ese sentido, porque si no la paranoia general que ha causado el uso de esos aparatos terminara contaminándote. Y soñar que la luz del ascensor era intensa. Ante el continuo daño de los aparatos electrodomésticos y de esas caídas de tensión que muestra la luz, debes realizar un estudio a profundidad de las conexiones eléctricas internas de la casa, también de los transformadores o de las fases en los postes. De no tener conocimientos es preferible que contrates a un técnico para que venga a realizar ese trabajo. Y soñar con un ascensor vacío. Te sientes como una caja vacía porque estás convencido de que te falla la inteligencia y tartamudeas, justo en el momento que estás cerca de tu pareja y le quieres reclamar por un acontecimiento desagradable que ella protagonizó. Con la voluntad por el piso nada arreglas, por tanto es necesaria la ayuda psicológica para subir la autoestima. Ahora, soñar con situaciones surrealistas en un ascensor. Y soñar que entraste a un volcán en un ascensor. Te sientes con poder porque estás manejando a un grupo, pues te enclara conciencia de que te estás asociando con personas indeseables que se revuelcan actuando en las pasiones más bajas y sin ningún tipo de decoro. Aunque tienes mucha cohesión y fuerza negativa, debes tener presente que todo en la vida pasa. Y soñar que estabas en un ascensor en una tormenta. Desde que naciste traes contigo un cine incorporado, naciste lunático. Así que es por ello que todos los cambios opuestas de fase lunar, e incluso los eclipses, intervienen impactando a los fluidos de tu cuerpo de manera negativa. El mundo de los instintos comienza a reinar, por lo que debes prestar atención a cómo actúan tus emociones. Y soñar que el ascensor subía a un iceberg. Ya no puedes contener la máscara ante tu pareja. Ese enfriamiento de la cama de amor y una constante evasión para no estar juntos es insustentable. Por tu salud emocional y social te llegó el momento de hablar claro y de asumir tu auténtica postura de género sexual. Encuéntrate con tus deseos verdaderos y sal de ese armario. Y soñar que caíste a un túnel al salir del ascensor. Estás a punto de dar un paso en falso, de asumir una experiencia en contra de los principios que rigen un comportamiento correcto en sociedad. Es tu responsabilidad y por consecuencia deberás llevar la carga maléfica a producto del error que puedes cometer. Aún estás a tiempo de rectificar y más con la clara advertencia que aquí se expone. Antes de seguir les recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, esto fue todo hermanos y hermanas. Mañana volveremos con otro significado. Finalmente no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos mañana. No se olviden que este canal está hecho para ustedes. Se despide la hermana Paulina Lombardi. Y este es su canal. Sueño Manía. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.